Tarazona se impuso a la Andorra por 2-3 en el partido que enfrentó a ambos equipos en Juan Antonio Endeiza. El enfrentamiento comenzó muy bien para los andorranos ya que en el minuto 8 se adelantaban en el marcador gracias a un gol conseguido por Mapate. Sin embargo, y tras unos buenos 20 minutos de juego, los andorranos fueron perdiendo el fuello, circunstancia que supo aprovechar el Tarazona para hacerse dueño del balón sumando dos goles que le pusieron en franquicia en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, los locales salieron con otra actitud, aunque fueron los turiasonenses en una contra los que pusieron el 1-3 en el casillero. Los de Moisés Gutiérrez acortaron las diferencias con el segundo gol también conseguido por Mapate. En los últimos 20 minutos del partido, ambos conjuntos tuvieron ocasiones para aumentar sus guarismos, pero los delanteros no estuvieron acertados. Al final, tres puntos que vuelan de la Endeiza y que vuelven a dejar a Andorra muy cerca de la zona peligrosa. Es verdad, nos hemos adelantado en el marcador, lo que pasa es que nosotros desde el principio de temporada les hemos insistido a los jugadores que todo lo que no sea jugar al 110% es tirar tierra por la borda porque nos pasarán por encima. Nos hemos relajado un poquito a la hora de que nos hemos visto 20 primeros minutos muy muy buenos y nos han puesto, se hayan puesto por delante, inclusive luego en un error nos cuesta el 3-1. A raíz de ahí sacamos fuerzas de flaqueza, empezamos a darlo todo físicamente, sabemos que estamos bien, que somos superiores a muchos equipos físicamente, porque físicamente está bien trabajado el equipo y nos volvemos a meter en el partido, inclusive hemos tenido ocasiones para empatar el partido, inclusive darle la vuelta al marcador, aunque ellos, es verdad, que a la contra nos hacían daño porque al final hemos acabado jugando con línea de tres, hemos buscado con Javi, con el chico juvenil, buscar arriba las prolongaciones y dejadas de cara para las incorporaciones de Mapate y al final no ha podido ser.